La noche está callada, tan solo tu respiración Acompáñala mía, cuánto llamo yo Parece la primera vez, que late a mí mi corazón Hoy me quiero embriagar de ti Saciarme y beber tu miel, pero no quiero dormir No, de pronto despierto y todo lo soñé Y si eso es así, me moriría de pena Nunca te alejes de mí, oh no, si no te tengo para que vivir Fuera está lloviendo, si el sol los árboles secó Si los amigos ya no están, nada importa más que tú Porque si estás conmigo, el mundo se puede acabar Mientras te tenga sed, nada importa más que tú Pero no quiero dormir, no De pronto despierto y todo lo soñé Y si eso es así, me moriría de pena Nunca te alejes de mí, oh no, si no te tengo para que vivir Te amo Te amo Te amo Porque te quiero más que a mí Y mucho, mucho más te amaré, oh oh Porque ahora siento que lo tengo todo Y el mundo es pequeño cuando estoy contigo Porque te quiero más que a mí Y mucho, mucho más te amaré, oh oh Y yo me puedo morir Si al despertar tú decido Porque te quiero más que a mí Y mucho, mucho más te amaré, oh oh Parece que late mi corazón a mí por primera vez UTAf Du claimante Núcleo Du claimante Núcleo Núcleo Descapabilitando Si le da Núcleo No lea No lea V SUifikante Ese No, no TREE UN 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 Gracias.